Para nuestros seguidores del Pereirano, muy buenos días. Hoy nos encontramos con la doctora Elsa Gladys y Fuentes, la defensora del pueblo, quien está lanzando la campaña para esta Navidad de Yo Si Juego, Pero No Con Fuego. Doctora, bienvenida y cuéntenos a todos los pereiranos si nos invita a que hagamos parte de esta maravillosa campaña. Un saludo muy afectuoso, muy fraternal para toda la audiencia del pereirano.com. Hoy estamos haciendo la presentación de la campaña Yo Si Juego, Pero No Con Juego, No Con Pólvora. Lo que pretende nuestra delegada Ingrid Rosinki, la delegada nacional para niñez y para infancia, es que todo el país, y en nuestro caso Rizaralda, nos propongamos los adultos responsables, papás, mamás, a adoptar prácticas y garantías para que ningún niño y ninguna niña en diciembre estén quemados por pólvora. Un niño quemado con pólvora vulnera su derecho de manera irreparable a la vida, el confort. Acaba con proyectos de vida de él y de sus familias, pero también altera todas las circunstancias en el sistema operativo de la salud. De tal manera que es la oportunidad, estamos justo un mes para que ese 7 de diciembre que empiezan las velitas, hayan velitas de esperanza, de luz, de una Navidad con alegría, pero no con pólvora. Para los polvoreros, para los técnicos de la pólvora, para quienes manipulan los juegos pirotécnicos, nuestro respeto, que lo hagan en lugares donde garanticen que no van a poner en peligro la vida de niños y niñas, y tampoco de la flora y la fauna. Queremos pedirle a toda la industria del turismo, en cerritos y donde hayan cerca parques, para que se abstengan a ejercer juegos pirotécnicos, porque eso altera la salud de nuestros animales. De tal manera que, por la ética del cuidado, por la garantía para nuestros niños y nuestras niñas, para que no se vean alterados sus proyectos de vida, por la ética del cuidado con las flores de la fauna, yo sí juego, pero no con juego y menos con pólvora. Doctora, muchas gracias. El pereirano se compromete a ponerse la camiseta con esta campaña. La verdad que es maravillosa, la necesitamos y estamos en una época perfecta para empezar. Muchas gracias, Adri. Ese me compromete. Les creo, creo en su medio. Creo que así será. Quiero pedirle a usted que a todos sus colegas los comprometa para que adoptemos esta campaña, para que en este diciembre no hayan titulares de quemados por pólvora, haya titulares de que Risaralda es civilizada, es comprometida, es responsable de su niñez y de su infancia. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Elsa Gladys, la defensora del pueblo, y felicitaciones por esta linda campaña. Muchas gracias.